Muy bien amigos, seguimos desde acá, desde el Teatro Regional, en esta fiesta maravillosa de la cueca, de la cultura y de las artes. A mi lado, Roberto Orellana, director del gran conjunto Los Bohemios. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Dime, ¿qué significaba a ustedes como grupo estar acá en este festival? Mira, la verdad cuando se nos planteó la idea de acompañar en el campeonato a las parejas de libre expresión, lo que más nos llamó la atención fue tocar acá en el Teatro Regional, una infraestructura maravillosa que tenemos acá en la región. Y más que nada, es un poco un tema de formación, ver distintos estilos que a nosotros nos van a permitir ser más versátiles. Si bien es cierto, llevamos 15 años como grupo, partimos en el año 2000, en mayo del año 2000, pero siempre se puede seguir aprendiendo y sobre todo de esta forma, ¿no? Roberto, explícanos más o menos a todos nuestros amigos de Sion TV, ¿dónde nos pueden ubicar? ¿Qué actividades tienen ustedes durante el año? ¿Dónde pueden comprar sus discos? ¿Dónde podemos masificar? Porque nuestra idea, a través de las pantallas de Sion TV, es masificar la cultura, las artes y sobre todo la cueca. Claro, el contacto es súper sencillo, a través de nuestro perfil en Facebook, en las redes sociales, estamos en Twitter, Instagram, Los Bohemios Cueca Chilena, hay un correo electrónico también, el eventosrgua, rancagua abreviado, eventosrgua, arroba gmail.com, y a través de esas plataformas nos podemos contactar, eventos, gracias a Dios hemos tenido muchos eventos los últimos dos meses, ya nos hemos parado, estamos quedando un poquito sin vida, pero es entretenido, se viene consolidando un trabajo que venimos haciendo hace ya dos años con el grupo, luego de algunas modificaciones que tuvimos, y bueno, el resultado está a la vista, porque la gente disfruta harto con las cuecas, las parejas normalmente nos piden, y eso se agradece. Roberto, muchas gracias, esperamos seguir en esta fiesta, ya se viene la final, ya tenemos premiación de un par de minutos más, las parejas ya terminaron de competir, los chicos van a descansar, y después vemos quién obtiene el primer lugar en esta, la competencia de la cueca libre expresión.